Yo siempre tuve claro que mi talento era el baile. Cualquier baile, el que me ponga el te lo bailo. Uno, dos y tres y cuatro, cinco, seis y siete, ocho. Va a ser un hip hop bonito, un street dance, el estilo de mis chiles. Me encanta el hip hop, creo que es un muy buen baile. Uno, dos, tres, cuatro. Toca la pierna. Ya, mira, que estáis tocando la pierna así. Tiene que ser... Para mí de repente es difícil ser sensual. Uno, dos, tres, cuatro. La falta de sensualidad me puede jugar una mala pasada porque, pucha, es lo primordial que tiene que tener una bailarina. ¡Es eso! Tengo muchos lifts, lo encuentro demasiado entretenido porque son puros saltos de fe. Lo efectivo es que te veas así como que... Así, bloque. Tienes que apretar al tocar. Ya. Me tiran de repente y... Es simplemente confiar en que los bailarines te van a agarrar y va a salir todo bien. Apléntate. Eso, está perfecto. El tema me encanta, así que voy a darlo con todo. Y espero dejarlos conformes con mi talento. La energía y fuerza de Florencia Danich. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!